Hola, soy Nacho Hacha y voy a enseñaros a hacer switch heelflips. Bueno, hay muchas formas diferentes de hacer un switch heelflip y os voy a enseñar la forma en la que la hago yo. Para aprender a hacerlo, lo primero, la forma más fácil es simplemente pisando con el talón. Sería hacer un switch ollie y cuando el patín se está levantando, tú dejas tu pie, dejas la esquina del talón y va girando y lo caes. Bueno, si quieres hacer el switch heelflip de esta manera, tendrías que tener en cuenta que la patada es muy rápida y que va a dar la vuelta rápida, entonces es un segundo que gira y ya tienes que estar otra vez metiéndote en el patín. Luego, la forma en la que me gusta darle a mí es como si hicieras un switch heelflip y en vez de dejar el pie muerto, ir estirándolo como un switch heelflip, pero cada vez lo vas sacando un poco fuera, lo vas estirando y va girando. Entonces, si le das de esa forma, lo normal es que el patín caiga más en pica o así y acabes pillándole con la pierna de atrás. Si estás intentando hacer el switch heel más estirado con la pierna estirada, el gesto es más lento y tienes que esperar a que el patín gire con la pierna estirada y todo eso. y justo cuando el patín ha terminado de girar, que tarda un poco más, te subes al patín. Y eso es todo amigos. Y eso es todo amigos. Y eso es todo amigos.